volvemos con más abc rural este bloque es presentado por abasto norte abc rural estuvo en distrito de tapé departamento de guaira hay un trabajo muy lindo que se viene desarrollando con los comités de productores y sobre el tema nos habló el profesor juan sanabria quien ha desarrollado mucho este trabajo para que ustedes vean el éxito que tiene trabajar con las comunidades itapé es un municipio ubicado al oeste del departamento del guaira y está comunicado con las localidades de coronel martínez villarrica y san salvador a través de caminos terraplenados fundada el 2 de mayo de 1672 por fray buenaventura de villasboa quien la nombró itapé que en guaraní significa piedra plana cuenta con aproximadamente 8 mil habitantes los cuales en su mayoría se dedican a la producción de la caña de azúcar buscando una alternativa de producción varios comités de productores se reunieron para llevar adelante la cría de cerdos sobre este punto el profesor juan sanabria expresó su decepción por la falta de apoyo por parte del ministerio de agricultura y ganadería sin embargo destacó que igual consiguieron el apoyo del crédito agrícola de habilitación la directora o presidenta de crédito agrícola la ingeniera amanda león es así como conseguimos la ayuda ellos no a cada productor le da un crédito de 800 mil guaraníes y con ese iniciamos 400 mil utilizamos para comprar lechones y por los otros 400 restante compramos balanceados es así como empezamos tenemos 12 comités en este momento pero no nos dan abasto los lechones hay escasez conseguimos en dos oportunidades de la facultad de veterinaria de san lorenzo una vez trajimos 25 y otra vez el 27 como están trabajando con los productores de tal forma que este proyecto de cría de cerdos pueda llegar a ser sustentable nosotros tenemos como asesor de la producción de cerdo el doctor javier vasque que trabaja en la dea entonces él viene a desarrollar cursos de capacitación para los productores nosotros recibimos a los chanchitos y empieza la sanitación ya sea con antiparasitario y el balanceado le damos dos veces al día con eso lo estamos manteniendo y se desarrolla muy bien y queremos abarcar todas las compañías de acuerdo a lo señalado por el profesor sanabria los cerdos son entregados a los productores con un mes de nacidos pero como es el manejo de los mismos en cuanto a la nutrición se refiere el primer mes solamente le de el balanceado que ellos estaban en la facultad estaban comiendo y durante un mes solamente 150 gramos a la mañana y 150 gramos a la tarde a partir de los un mes ya se puede ir aumentando no el balanceado sino aumentando también la alimentación lo cubrimos con harina de maíz al principio para que no le de diarrea a partir de los 25 kilos que tengan el lechón ya se cambia la calidad de balanceado era iniciador y después ya directamente pasamos a crecedor y una vez que tenga 55 kilos le damos el engorde o terminador generalmente medio kilo a la mañana medio kilo a la mediodía y medio kilo a la tarde para terminar el señor sanabria destacó que se está trabajando con los productores para que éstos puedan terminar los lechones en seis meses y que éstos lleguen a los 100 kilos para poder faenarlos nuestro entrevistado destacó que la producción de caña de azúcar ya no representa un atractivo para los productores de la zona por lo que ven como una alternativa interesante la producción de cerdos pero es rentable para los productores este sistema de producción de cerdos es rentable por ejemplo en este momento los que traen dos lechones con faenar un animal al término a los seis meses ellos cubren los 800 mil guaraníes que es su crédito entonces ya sale totalmente gratis entonces por eso es rentable y hago un poco de un llamado al ministerio que miren un poco las necesidades del pueblo posteriormente conversamos con la señora erica pefer con integrante de uno de los comités de productores dedicados a la cría de cerdos quien nos habló sobre su experiencia la caña de azúcar la caña de azúcar opa abriendo y cuaima de paro ya potas a o con gente o yo ofrece a yoreves a lo aceptar superan poco rojepe la hora de ganancia lo acepta porque se conoce en muy grande a zoom para que laicotera yoreves a la semillas para autoconsumo roguerecola y roguerecola enteron bayeroy yapomera thekatoy roma pova sin la palabra está con el antien o palabras plata y katau ramo ocheguerua orepe semillas y catustar oñotinja opea bigato ore a según la ya josése Finalmente, la señora Eva Sánchez, asociada a uno de los comités que están trabajando en la producción de cerdos, destacó que sin balanceados los animales no pueden llegar a los 100 kilos en seis meses. Este bloque fue presentado por Abasto Norte.